Una vez más, buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestra última sesión del día de hoy en los Webinar Series de Cardiología 2020. Y para nosotros como GE Healthcare, la TAM es un honor presentar una vez más a la doctora Suilma Vásquez, quien es especialista cardióloga subespecializada en ecocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es especializada en técnicas avanzadas de ecocardiografía en Hospital San Rafael en Milán, Italia, médico adjunto del Laboratorio de Ecocardiografía, profesor de posgrado de ecocardiografía del Instituto de Nutrición Salvador Subirán, profesor titular en los cursos LASUS de GE, coordinadora del capítulo de patología estructural de la Sociedad Mexicana de Cardiología y coordinadora del capítulo de cardiología en ANCAM. También pertenece al Comité Científico de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México, pertenece al Board de CICIAC, tutora del Máster de Ecocardiografía Clínica de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, Máster de Ecocardiografía Transesofágica y de Ecocardiografía 3D por la CEIC y Fellow de la Sociedad Internacional de Cardiooncología. Su exposición en esta oportunidad lleva como título Diagnóstico Precoz de Cardiotoxicidad por Quimioterapia. Nos gustaría además recordarles que durante esta conferencia podrán enviarnos sus preguntas por medio del apartado de Q&A, las cuales serán respondidas amablemente en los últimos 20 minutos de la sesión y también quiero recordarles que pueden ingresar a nuestra homepage www.geliferoom.com diagonal cardiología para volver a ver las grabaciones tanto de esta como de las sesiones anteriores y además pueden encontrar información sobre nuestros productos y todas las charlas exclusivas de cardiología con expertos en el área. Entonces damos inicio a esta conferencia. Adelante doctora Silma, una vez más, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Maurice por la amable presentación y pues por supuesto muchas gracias a G Health Care por la invitación. Verdaderamente es un honor, es un privilegio para mí estar compartiendo con gente que realmente son unos íconos en la cardiología y la ecocardiografía en el mundo de manera que me siento realmente privilegiada. Agradezco la invitación por pertenecer a este grupo de webinar series de cardiología. A mí me corresponde platicar con ustedes en los próximos minutos de la detección temprana de cardiotoxicidad por quimioterapia. Y bueno, la verdad es que voy a hablar de este tema que verdaderamente me apasiona, es fascinante, ha crecido impresionantemente en los últimos años. Esta va a ser mi agenda. Voy a dar una breve introducción. Vamos a hablar de cuál es el papel de la fracción de expulsión en la detección temprana de la cardiotoxicidad y por qué es importante hacer uso de otras modalidades de imagen y de biomarcadores para el análisis avanzado de la función ventricular. Vamos a hablar también de cuáles son aquellos pacientes que se deben de identificar y que seguramente en poco tiempo vamos a ver que se benefician de cardioprotección y el seguimiento a largo plazo. Sin duda alguna, cuando nos adentramos a hablar de cardioncología y de la cardiotoxicidad, es importante decir que el análisis de la función ventricular no es solamente lo más importante en un paciente hematóncológico. Sin duda alguna, la afectación cardiovascular de un paciente que recibe radioterapia y quimioterapia en cualquiera de sus modalidades puede desarrollar cualquiera de estas afectaciones al sistema cardiovascular. No es nada más una afección de propio de la miofibrilla y por supuesto tampoco lo es del ventrículo izquierdo. Hablamos siempre de él y por supuesto en esta charla me voy a enfocar mucho más a ello porque es desgraciadamente lo que de alguna manera acorta el pronóstico en estos enfermos. Por supuesto la enfermedad pericárdica, la enfermedad coronaria, el paciente con hipertensión pulmonar y enfermedad vascular debe de ser también motivo de otras charlas y sin duda lo está haciendo en todos los congresos de cardioncología en el mundo. De manera tal entonces que a lo que yo me voy a referir básicamente es a la detección del daño miocárdico por el insulto de todas las drogas cardiotóxicas que utilizamos en el día a día con estos enfermos. Sin duda alguna es importante recordar que el paciente que tiene cáncer ya sea por alguna alteración hemato-oncológica tiene altísimo riesgo de desarrollar daño miocárdico y que esto ha sido ampliamente estudiado. No me voy a detener mucho. Lo importante es solamente decir es que aquel paciente que nosotros creíamos que dosis tan bajas como menores de 250 miligramos metro cuadrado de superficie corporal del fármaco que más ha sido estudiado que es la doxorubicina va a provocar pues es cierto una disfunción ventricular o falla cardíaca clínica en realmente menos del 5% de los pacientes. Pero no olvidemos que hasta en el 10% de los pacientes con fármaco como principal exponente el antracíclico la doxorubicina va a llegar a presentar aunque las dosis se han visto menores del 10% comparativamente con aquel que recibe altas dosis y que sin duda alguna el porcentaje de falla cardíaca prácticamente rebasa el 50%. De manera que lo que nosotros queremos es evitar justamente eso que el paciente ya sobrevivió al cáncer y ahora se acorte su calidad de vida y por supuesto se acorte su supervivencia ahora no por el cáncer porque ya lo logró ahora por la enfermedad cardiovascular secundaria al daño miocárdico por las drogas que ya comentamos. De manera que los paradigmas hoy día en cardioncología han cambiado y han cambiado a tal manera que desde hablar simple y sencillamente hace un par de años de pura fracción de expulsión. Hoy día ya hablamos y hemos dado un salto muy importante a hablar del strain, de la deformación miocárdica. Por supuesto nuevos paradigmas que han cambiado. El uso de la resonancia magnética para caracterizar el tejido también ha sido un importante avance en este grupo de pacientes. Del 2D al 3D por supuesto también ha sido un gran avance. El estudiar a un enfermo en reposo y llevarlo al ejercicio cuando debo retarlo también ha sido otro importante avance. Y por supuesto el análisis de la función ventricular a través de métodos avanzados también ocupa un lugar importante así como el estudio de la anatomía coronaria. De manera que para empezar yo voy a platicar con ustedes, vamos a hablar de algunos conceptos y no me voy a detener a cosas que a lo mejor ya se han abarcado a lo largo de estos webinars tan maravillosos que ha habido en estos días. Pero lo que sí es importante y voy a recalcar es por qué es importante que nosotros sepamos y me ha tocado en varias ocasiones compartir foro con oncólogos y hematólogos e inclusive con cardiólogos que me dicen es que a mí me basta la fracción de expulsión bidimensional por Simpson biplano para el estudio de un paciente hemato-oncológico. Y ahora yo les voy a demostrar por qué no es suficiente. El primer punto en el cual me voy a detener es cuáles son los principales factores que contribuyen a la cuantificación que todos sabemos que carece de reproducibilidad como viene siendo la ecocardiografía bidimensional. Todos sabemos que sí, como estamos viendo en la diapositiva, no solamente la fracción de expulsión calculada por método biplanar, ya no se diga por take-offs, que también la deformación miocárdica o el strain depende de estos cuatro factores importantes como es el inotropismo, la contractilidad, la precarga, la poscarga, por supuesto que interfieren, pero sin duda alguna el cálculo de la fracción de expulsión por método biplanar es uno de los parámetros que más está influenciado por estos factores y que tenemos que tener en mente cuando evaluamos un paciente que va a recibir fármacos cardiotóxicos. Esta diapositiva también la tengo que mencionar y por supuesto la han visto en todos los congresos, pero la tengo que decir. Otro de los factores importantísimos cuando yo evalúo un paciente oncológico es saber que el 3D tiene sin duda alguna el cálculo de la fracción de expulsión por 3D, tiene mejor reproducibilidad que el bidimensional. Se ha demostrado en este trabajo maravilloso del doctor Paladinesh y de su grupo con una N pequeña, menos de 60 pacientes, mujeres con cáncer de mama, pero los resultados son impresionantes porque él encontró evaluando a este tipo de pacientes oncológicas con diferentes modalidades, no nada más con 3D sino con biplanar, biplanar con contraste, triplanar con contraste, 3D con contraste y bueno ellos encontraron claramente que la variabilidad temporal del eco tridimensional sin duda alguna es superior como estamos viendo acá, comparativamente con el eco bidimensional, biplanar o el cálculo del Simpson biplanar que alcanza una variabilidad temporal hasta incluso superior al 15%. Ahora, ¿qué otra cosa es importantísima comentar de la fracción de expulsión? Ya sabemos todo lo demás, el acortamiento del APEC, las asunciones geométricas, todo esto lo hemos visto en estos webinars todos estos días, no me voy a detener porque sí quiero detenerme en cosas importantísimas de deformación y cardio-oncología. El punto número 3 que yo quiero platicar con ustedes es la relevancia que tiene dar números con cuantificaciones por bidimensional en un paciente hemato-oncológico y vamos a ver este trabajo que se me hace supremamente importante. Este es un grupo de supervivientes de cáncer de niños que tuvieron patología hemato-oncológica en la infancia y de estos 114 ahora adultos supervivientes al cáncer infantil tratados con antraciclenos, con trastutumab, con diferentes fármacos cardiotóxicos, pues bueno lo que se dieron cuenta es que los llevaron a evaluación de resonancia magnética para el cálculo de la fracción de expulsión, que es el estándar de oro, pero también los llevaron al cálculo de la fracción de expulsión por 3D, por 2D, biplanar y además por Simpson. ¿Y qué creen? Que se dieron cuenta en este trabajo que bueno, la concordancia entre la fracción de expulsión tridimensional y por resonancia magnética, que es el estándar de oro, pues aquí vemos que es maravillosa. Sin embargo, y aquí ustedes me van a decir, bueno ya lo sabemos, ¿eso qué me aporta? Bueno, lo que me aporta es que si ustedes ven acá en la diapositiva, la importancia fundamental de este trabajo es que de los pacientes que evaluaron, el porcentaje de pacientes, arriba del 25% de los pacientes, tenían fracciones que por ecocardiografía bidimensional, había reportado arriba del 60% y de esos pacientes, más del 70% de los pacientes que había reportado usted un eco biplano, Simpson biplano, un eco entre el 58, 60 y tantos por ciento, tenían una fracción de expulsión limítrofe cuando los llevaban a resonancia magnética. Y no se diga por Simpson, por TACOLS. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que si usted se queda con la evaluación por Simpson biplanar, ya no se diga por TACOLS, en un paciente oncológico, y le está usted dando una fracción de expulsión a ese paciente superviviente al cáncer y que va a recibir incluso más drogas cardiotóxicas, si es que tiene un segundo cáncer, la hipótesis múltiple del golpe múltiple, acuérdense de ella, pues este paciente sin duda alguna está en alto riesgo de que usted esté quedándose corto, subestimando la fracción de expulsión. Les voy a poner un ejemplo, esta es una mujer de 39 años con CEA de mama, HER2 puro, en estadio 3-4. Es una segunda neoplasia. Este paciente había tenido linfoma de Hodgkin en la etapa infantil y bueno, por supuesto, pues al tener linfoma de Hodgkin, esta paciente había recibido adriamicina, había recibido radioterapia, había recibido drogas cardiotóxicas en la etapa infantil. Por tanto, esta paciente, aunque es una mujer joven, es una paciente que es de alto riesgo porque es el segundo cáncer y ahora va a volver, ya recibió radio, ya recibió quimio y ahora va a volver a recibir agentes tóxicos al corazón. Y entonces, de manera tal que si usted la encuentra y le hace un ecocardiograma y en el ecocardiograma en reposo, usted le encuentra que la fracción de expulsión es limítrofe y cuando me refiero a limítrofe, nuevamente hay que remontarse a las guías de cuantificación de cavidades y saber que, bueno, si la fracción de expulsión anda alrededor del 53%, ese paciente, ojo. Finalmente, el estreno longitudinal global en esta paciente, 18%. Entonces, de manera que en este otro trabajo, que a mí me encanta porque en este trabajo lo que hicieron fue evaluar 1,820, una corte grande de pacientes sobrevivientes al cáncer en la infancia y que encontraron, otra vez, que cuando usted decía que la fracción de expulsión era arriba del 50% hasta el 30% de los pacientes, en los que usted dijo que la fracción era de arriba del 50% y por tanto le dijo al oncólogo, no te preocupes, ese paciente está bien, pues resulta que tenía una deformación tanto longitudinal como circunferencial, ambas longitudinal y circunferencial global, menores del 18%. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué traduce todo esto que acabo de decir? Bueno, traduce que si el paciente tiene una fracción de expulsión limítrofe cuando va a empezar la quimioterapia, de entrada eso ya lo pone en alto riesgo, porque no solamente es un enfermo que es vulnerable a la droga tóxica que sigue, sino que además se ha visto que una gran proporción de estos enfermos van a tener una razón de riesgo superior a ocho veces a desarrollar disfunción miocárdica después del tercer mes de recibir antraciclenos si es que ese paciente va a iniciar antraciclenos. Por tanto, ¿qué quiere decir entonces cuando yo digo, oye, voy a detectar tempranamente cardiotoxicidad? Pues quiere decir, no me voy a tener estos parámetros clínicos porque si no, no me da el tiempo, pero sí es importante decir que ya hay varios consensos y aunque la ESMO, la ASCO, el ICOS, todo mundo tiene su point of view, lo importante aquí a destacar es que cuando usted encuentre un paciente que le envían a ecocardiograma o que usted lo está viendo como cardiólogo clínico y se lo envía el oncólogo, más allá de llevarlo a un estudio de imagen, de hacerle biomarcador si tiene disponibilidad, es checar bien la historia clínica de esos pacientes y ver si tiene enfermedad cardiovascular previa, si tiene historia cardiovascular propia de infarto, de enfermedad coronaria, hipertensión arterial. Por supuesto, si tiene historia de radioterapia previa, todos estos factos, o quimioterapia previa. De manera que ahora a mí me fascinó esta parte del consenso de la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca. Por supuesto, no todo mundo podemos estar de acuerdo con él, pero ¿en qué me gusta más con respecto al último consenso de la ESMO y de la ASCO? Bueno, me gusta mucho porque ahora algo que quedaba un poco inconcluso en las guías anteriores, en el 2017, bueno, es que ahora yo ya puedo estratificar al enfermo en bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. ¿Y quién es el de alto? Pues ahora ya sabemos, por supuesto, que aquel que va a recibir antracíclico y trastutzumab, aquel que es mayor de 65 años o menos de 18 años, aquel que tiene febilimítrofe, que es lo que acabamos de decir como nuestra paciente, aquel que tiene ya un historial de cáncer previo, aquel que ya se radió más de 30 grates, el que está elevando troponinas, por ejemplo, antes de empezar la quimioterapia, son pacientes a los que yo no me les debo de despegar. No es lo mismo un paciente que va a recibir, por ejemplo, trastutzumab sin antracíclicos, por ejemplo, ese paciente, por supuesto, pues no es un paciente que ocupa tanta atención como el enfermo que acabo de comentar. Sin duda alguna otra cosa que nos trae el consenso y que a mí también me encantó, es que nos dice, a ver, es claro y ya no hay duda de que hay que medir parámetros de función ventricular avanzada. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues ya los vamos a ver más adelante. El consenso otra vez hace hincapié. Pues de entrada mida estren longitudinal global, mida 3D para el cálculo de la fracción de expulsión siempre que sea posible, mida bien los volúmenes tanto como sea posible, considere resonancia si usted ve que no ve bien la imagen y que tiene dificultades técnicas, hay que cambiar de método. Por supuesto es menos disponible, es más cara, pero si es un paciente que es de alto riesgo, no se puede usted quedar con una imagen 2D en un Simpson o por un TACOLS. Mida la presión arterial antes de empezar un estudio. O sea, todo esto que nos dice el consenso verdaderamente hay que tomarlo bueno y hay que tomar cosas que se pueden aterrizar a nuestro medio, por supuesto, siempre hay que hacerlo así. Otra cosa interesante también que me parece pues importante compartir con ustedes es el ecocardiograma transtorácico que yo hago antes de comenzar la terapia y que por supuesto tendría que evaluar en el subsecuente, debería usted medir o sí o sí, ya lo dijimos, la fracción de expulsión por 3D, o sí o sí, strain longitudinal, global y dimensional, ahorita hablaré algo de 3D y circunferencial, los volúmenes, por supuesto hacen un parteaguas en el cálculo de la función ventricular derecha, cosa que no estaba previamente en ningún consenso. Nos dice que bueno, si puede, mida strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho, ya hay algunos trabajos de esto también al respecto. Y por supuesto, vea cómo está el estado de volumen de ese paciente, qué tal si vomitó, qué tal si... Eso no es el mismo paciente que un paciente que llega y que está totalmente estable. De manera que entonces hablar de deformación miocárdica en cardio-oncología es muy extenso, porque no es nada más de decir, bueno, sí voy a detectar el daño miocárdico de manera temprana, sino también ahora, como ya sabemos que tenemos este parámetro que nos ayuda o estos parámetros que nos ayudan a detectar esto, ¿por qué? Porque es más sensible y por todo lo que ya hemos estudiado, pues ahora el siguiente pasito es predecir el riesgo de esos enfermos de desarrollar eventos cardíacos y por supuesto, pues de qué manera esto me puede ayudar a guiar la terapia, que es lo que voy a hablar en lo subsecuente. ¿Por qué el strain longitudinal global me puede ayudar a mí a detectar tempranamente? Bueno, pues porque cuando yo hablo de detección temprana, sin duda alguna no nada más es el strain. Yo también puedo hablar de biomarcadores, de una combinación de biomarcador y de formación, de resonancia, de caracterizar el tejido, de hacer incluso otra metodología como el PET-FDG, que yo personalmente creo que eso significa muchas veces someter al paciente a radiación y el enfermo ya de por sí tiene un riesgo. Yo me voy un poquito más cautelosa en ese sentido. Y entonces, ¿por qué el eco es la modalidad de elección? Pues bueno, porque nos permite, es no invasivo, es económico, nos permite, es reproducible, es altamente disponible y por supuesto nos permite estratificar el riesgo en estos pacientes. Aterrizando algunos conceptos y que ya sabemos, y me voy a ir un poquito más rápido quizás aquí, porque ustedes ya conocen a través de muchas charlas que hemos platicado y hemos dado, que cuando la fracción de expulsión cae más de 10 puntos porcentuales y por debajo de un límite de fracción de expulsión de 53% para el grupo del Dr. Plana y de 50% para la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca, pues ese paciente ya está, es una disfunción cardíaca relacionada a la terapia del cáncer. Sin embargo, si ese paciente cae la deformación longitudinal, pero la fracción de expulsión es normal y solamente cayó la deformación global longitudinal arriba de 15 puntos porcentuales, pues ese es un enfermo que evidentemente tiene disfunción subclínica. Otro concepto importante que se agrega también es que aquel paciente que tiene al empezar la terapia un strain debajo de menos 18, es decir, menos 17, menos 16 y que igual y no ha recibido fármacos cardiotóxicos, pero tiene diabetes, tiene hipertensión, pero tiene y tiene un strain debajo de menos 18. Ese paciente, ojo, porque ese paciente es muy probable que vaya a hacer eventos en tiempo. Este es un paciente, por ejemplo, una mujer de 75 años con cáncer de mama, HER2 positiva, ya en estadio 4 con metástasis óseas, recibe una dosis de antracíclicos de 375 miligramos metro cuadrado, trastufumab y ciclofusfamida. Y entonces, bueno, antes de ir al tratamiento que recibió, por supuesto es una paciente que tenía en reposo una fracción de expulsión de 59% y que la fracción de expulsión por 2D para nada se compara con la fracción de expulsión tridimensional que nos dio de 54% con un SLG que era bajito desde el inicio de la terapia. Vean ustedes cómo la fracción de expulsión de 54 cae a 45%, por tanto, aunque no cae más de 10 puntos porcentuales, sí cae debajo del 50% por cualquier guía y por tanto esa paciente tiene daño miocárdico asociado a la terapia del cáncer. Entonces, esta paciente, ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirve saber el strain en una paciente que ya cayó la fracción de expulsión y por tanto la deformación? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, el otro contexto, el paciente que tiene disfunción subclínica por el análisis de la deformación, es decir, que aquí les pongo un ejemplo, una paciente nuestra que tiene un eco basal con febi del 67 y con un strain longitudinal de 20% y por supuesto en el eco posterior a recibir 250 miligramos metro cuadrado de superficie corporeal de doxorubicina, cae a 54%, o sea, se sigue manteniendo de acuerdo a la guía arriba del 50% la febi, pero la deformación cayó más de 15 puntos porcentuales. Por tanto, esa es una paciente que tiene disfunción subclínica. Ahora, subclínica por imagen y no, no se trata de hacer unas pelotas y tantas disfunciones subclínicas, no. Simple y sencillamente saber que usted puede encontrar daño miocárdico por el análisis avanzado de deformación, ya sea por ecocardiograma o por resonancia o por biomarcadores y el biomarcador que más ha estado estudiado pues es la troponina. Decir simple y sencillamente que el grupo de la doctora Cardinale, que es el grupo que más ha estudiado estos biomarcadores, ha visto que aquellos pacientes y quizás también pues es todavía discutido en algunos foros, qué valor le doy a la troponina, si cuándo lo debo tomar 24 horas después del primer ciclo, 48 horas, 72 que es el grupo de Daniela Cardinale en este trabajo, por ejemplo, hizo un mapeo totalmente frecuente. O sea, lo importante aquí es decir que si usted a ese paciente lo siguió cada tres meses o cada 50 o 100 miligramos después de una dosis acumulada o 150 de antracíclico, por ejemplo, y en el tiempo ese paciente mantuvo negativa las troponinas, es un enfermo que usted le puede decir al oncólogo y que no tiene strain, por ejemplo, usted le puede decir al oncólogo tranquilamente, mira, es prácticamente improbable, o sea, que ese paciente tenga eventos cardiovasculares en el tiempo, 1% lo hizo. A diferencia del enfermo que tiene troponinas positivas y que en el tiempo mantiene positividad a las troponinas, o que la tenía negativa y la mantiene positiva también. Entonces, ese paciente, por supuesto, es el que se va a complicar en más del 80% de los casos. Cuando hablamos de strain en oncológicos, también es importante decir que yo debo conocer aspectos sumamente interesantes. ¿Cuáles son? Pues todos los aspectos técnicos. O sea, usted no quiere empezar a hacer un eco y no conoce bien su equipo y por supuesto no ha probado en su propio laboratorio la concordancia intra-interobservador. Usted tiene que tener adecuadamente buenos principios para el análisis y la adquisición de su deformación, para que esto le dé data, por supuesto, consistente y con una variabilidad menor de sus resultados. No es lo mismo, como ustedes están viendo el lado derecho, tener un paciente que tiene una ventana de lujo, como lo vemos acá, a un paciente que es de la vida real, es un paciente que ya tuvo cáncer de mama, tuvo radioterapia y tuvo problemas en el lado izquierdo de la mama izquierda por la mastectomía. Y por supuesto ese paciente no me va a dar buena ventana, aunque yo le vean cómo, por supuesto, esto va haciendo con la experiencia, nosotros nos vamos acostumbrando a tratar de mejorar un poquito la adquisición en estos pacientes. Cuando no se consigue, ¿qué hay que hacer? Por supuesto, ir a la resonancia. Otra cosa interesantísima y que también la puso la diapositiva el doctor Boyd en la mañana y me encantó, es saber que sí es cierto que hay variabilidad intervendor, pero sin duda alguna, si usted tiene y utiliza con el mismo equipo, el mismo operador y ya hizo usted su autocontrol de lo que ya platicamos en su laboratorio, con todas las especificaciones técnicas que tiene usted que hacer para hacer un buen análisis, vea usted cómo el strain longitudinal global tiene una variabilidad que no se compara a la variabilidad que tiene, por ejemplo, el cálculo de un Doppler pulsado o de una relación EA que lo utilizamos muy frecuentemente en el día a día y que no cuestionamos tanto, además. El otro concepto importante es hablar del análisis de la mecánica ventricular en cardio-oncología. Ayer les platicaron de las miocardiopatías. Sin duda alguna, no es lo mismo hablar de las miocardiopatías hipertróficas, restrictivas, infiltrativas, isquémicas que un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque es bien sabido por todos que la deformación longitudinal global es la más reproducible hoy por hoy y es la que más he estado estudiada, sin duda alguna. Me refleja lo que pasa en el subendocardio, por tanto es el primero que sufre en la mayoría de las miocardiopatías, la primera que se afecta, la hélice derecha, el segmento descendente, torrenguas, como lo quieran estudiar. Pero, ¿qué pasa con la deformación circunferencial y el análisis torsional? Pues que estos dos van a ser mecanismos compensatorios para mantener la fracción de expulsión arriba del 50% en una gran cantidad de las miocardiopatías. Sin embargo, a pesar de este concepto tan claro y que, y sin duda alguna, hace poquito teníamos una discusión con el doctor Manny Banan y creo que todavía sigue siendo motivo de discusión porque hay uno que otro trabajo por ahí que crea controversia y dice, a ver, si usted tiene daño miocárdico, depende, aquí depende el tipo de fármaco que le dio al paciente, no es lo mismo un inhibidor, un inmunoinhibidor que el paciente que tiene, por ejemplo, antracíclico, trastutumab, que es el que más ha sido estudiado, o un inhibidor de tirosín sin asa, por ejemplo. O sea, no es lo mismo todos los fármacos y eso también es motivo de otra charla, pero en general, ¿cómo mantiene? Y eso es algo que sin duda alguna todavía es parte de muchos trabajos de investigación. Cuando yo digo, el paciente tiene un strain longitudinal bajo y tiene un strain circunferencial bajo y tiene una fracción de expulsión mayor del 50%, ¿qué mantiene esa fracción de expulsión? Si ya cayó el strain longitudinal y el strain circunferencial, ¿cómo se mantiene? Como estamos viendo en este trabajo súper interesante del grupo de Stoggy colaboradores. Y lo que hicieron ellos fue ver que sin duda alguna es prácticamente improbable que usted tenga un paciente que le cae el strain longitudinal, el circunferencial y que no tenga un mecanismo compensador que mantenga esa fracción de expulsión arriba del 50%. Y aquí lo que han visto, gran cantidad de, voy a mostrar un par de trabajos, es que el análisis de la deformación torsional es el que tendría que entrar, digamos, en materia, en el quite, digamos, para tratar de compensar la caída de ambos o de incluso del strain radial, que también ha sido estudiado y que por supuesto tiene mayor variabilidad y por esa razón es que no se reporta en la mayoría de los trabajos. Es importantísimo decir que en este cohorte de 142 pacientes con cáncer de mama, estudiaron con ecocardiografía tridimensional, bidimensional y con el análisis de la mecánica ventricular a pacientes que recibieron quimioterapia y la siguieron por tres años. Y rápidamente decir solamente que, ¿qué encontraron? Pues encontraron que cuando usted hace el estudio por solamente fracción de expulsión 2D, vean claramente cómo usted prácticamente detecta una meseta. No va a ser capaz de detectar cambios sutiles, como lo estamos viendo acá, con el cambio o la caída de la fracción de expulsión, del strain circunferencial y longitudinal, que caen después de meses de iniciar la terapia, pero como los cambios son muy sutiles, muy probablemente por eso usted no los detecta con ecocardiografía bidimensional tradicional. El otro concepto importante también en cardioncología es cuál es el papel de la experiencia. Decir simple y sencillamente que a pesar de que es ampliamente criticada el análisis de la deformación, pues nada que cuando usted compara a una persona experimentada que lleva más de 150 estudios de deformación y cuando compara con alguien que no tiene experiencia, pues por supuesto el coeficiente de correlación va a ser intraclase, va a ser muchísimo mayor para el grupo experimentado, pero si lo comparan con el grupo no experimentado, sin duda alguna no se compara la variabilidad que tiene o el coeficiente de correlación que tiene como cuando usted utiliza solamente fracción de expulsión. El otro concepto importante también a platicar con ustedes es que tenemos que tener mucha cautela, correcto, no toda caída de la fracción de expulsión significa que el paciente tiene disfunción y eso es igual a daño miocárdico ya sea subclínico o establecido si cayó más de 50%. ¿Por qué es importantísimo decirlo? Porque cuando usted analice un paciente oncológico, tenga en mente cómo está el estado hemodinámico de ese paciente. No es lo mismo un paciente que venga deshidratado, que venga depletado de volumen y por tanto que venga con un menor volumen al final de la diástole, que es lo que muestra la diapositiva. O sea, la fracción de expulsión le puede caer porque disminuye el volumen de fin de diástole o porque incrementa el volumen de fin de sístole. ¿Y a cuál de los dos les creo? Bueno, pues usted tiene que saber que si incrementa el volumen al final de la sístole, quiere decir que ese ventrículo se está quedando con mayor cantidad de sangre aún a pesar de haberse estirado lo máximo. Eso quiere decir que ahí hay verdadero daño a la miofibrilla. Y por tanto, cuando usted analice a un paciente y le cayó la febi, vea si no hay otros factores que interfirieron en la cuantificación tanto de la febi como de la deformación. Por supuesto, esos cambios sutiles sí los detecta la resonancia, a diferencia del ecocardiograma. Es por eso que, también el doctor Boyd habló un poco en la mañana de esto, se ha intentado a través de algunos algoritmos, General Electric está creando este algoritmo que me parece magnífico y que es motivo de muchos trabajos de investigación, que es el Myocardial Work. Y el índice de trabajo miocárdico, pues nosotros lo estamos haciendo con algunas de nuestras pacientes oncológicas. Aquí, por ejemplo, vimos que nuestra paciente tiene 120-70 milímetros de mercurio con un strain longitudinal de menos 11. Y no hay depresión de volumen. O sea, tiene un trabajo miocárdico disminuido de 1.200, pero sin duda alguna no se compara a esta paciente que tiene un strain longitudinal de menos 8% con una presión arterial que tampoco está interfiriendo la poscarga como factor importante en el cálculo de la deformación con un trabajo miocárdico verdaderamente disminuido. Y entonces ahí es donde yo digo con estas curvas de trabajo miocárdico que esta paciente sí tiene muy probablemente daño a la miofibrilla y no hay factores externos que estén contribuyendo al análisis. El otro punto interesante es la factibilidad del strain longitudinal tridimensional. Es importante decir, este es un grupo europeo, italiano, el grupo del doctor Galderici, en paz descanse, que estudió el análisis de la deformación tridimensional en pacientes oncológicas y que hizo, pues claramente sabemos que cuantificar por 3D en una paciente que tuvo cáncer de mama, que tiene quimio, que tiene radioterapia y que tiene mastectomía, va a ser desde el punto de vista de factibilidad, pues mucho mayor dificultad técnica por eco 3D comparativamente con el 2D. Sin embargo, se dieron cuenta que, bueno, por supuesto, cuando yo uso el análisis tridimensional con strain, sin duda alguna esa factibilidad es todavía muchísimo menor y es la razón fundamental por la cual no la utilizamos en la práctica diaria, en el día a día. ¿Qué otra cosa interesante de este trabajo? Pues que en este análisis del strain tridimensional vieron que posantraciclenos, cuando les hicieron el análisis de la deformación, todo el análisis de la deformación resultó disminuido, tanto el longitudinal, el circunferencial, el radial y el strain de áreas. Entonces, hasta acá es importante aterrizar algunos conceptos. O sea, ya vimos todos los bemoles que tiene el strain longitudinal, ya vimos todos los conceptos importantes en los supervivientes al cáncer. Ahora, es importante decir, ok, ya lo hice bien, ya cayó más del 15%, la FEBI se mantiene. ¿Eso qué traducción clínica tiene? Importantísimo mencionar este trabajo de la doctora Teresa Fernández, donde ella nos da un, digamos, un abordaje que deberíamos de hacer cuando nosotros vemos pacientes hematoncológicos. O sea, si yo tengo posibilidad de cuantificar la fracción de expulsión y además, no solamente la deformación, sino también biomarcadores, ese paciente que va a recibir cardiotóxicos, sin duda alguna, es un paciente que está en estadio A. ¿Por qué? Porque va a recibir un agresor, ya de entrada, aunque tenga FEBI normal y biomarcadores y strain normal. Sin embargo, ese paciente de estadio A se puede ir rápidamente al estadio B. En ese inter, por supuesto, está el paciente que tiene FEBI más del 50 y, por supuesto, strain longitudinal o biomarcadores aumentados, strain longitudinal bajo, ¿no? El paciente en estadio B es el paciente que ya cayó la fracción de expulsión, o sea, ya hizo daño miocárdico y, por supuesto, está todavía asintomático. El paciente en estadio C y D, pues es el paciente que ya está prácticamente asintomático, que es como lo estamos viendo acá, de manera tal que, como les resumo, es de la siguiente manera. O sea, el paciente que está en estadio 1 o estadio A, el strain está normal, la FEBI está normal. El paciente que ya le cayó el strain o aumentó biomarcadores y la FEBI es normal, es un paciente, ojo, porque ya está que vuela para un estadio B. Y el paciente que tiene FEBI baja, aunque esté asintomático, es un paciente sin duda alguna que usted tiene que apretar la terapia para falla cardíaca porque es un paciente que sin duda alguna le va a ir mal a corto o mediano plazo. Es un paciente que tiene 66 años con sarcoma maligno en el miembro pélvico derecho y que recibe una dosis altísima de doxorubicina con una fracción de expulsión basal de 55% y un strain de menos 17, otra vez limítrofe. Nueve meses después le hacemos el eco de control y vean, le cae la fracción de expulsión a 45%. Ahora me van a decir, oye, ¿por qué hasta nueve meses? Pues porque verdaderamente en Latinoamérica, en la mayor parte, el paciente se va, recibe la terapia o la radio, la quimioterapia en su provincia y muchas veces ya no vuelve hasta después de cierto tiempo. Esa es la realidad. Entonces, bueno, este paciente nosotros lo llevamos a una resonancia y nos dimos cuenta que efectivamente nuestra concordancia de resultados de la fracción de expulsión con respecto a la resonancia fue muy alta. La resonancia también demostró una fracción de expulsión debajo del 45%. Importante decir que no tenía fibrosis miocárdica en la caracterización tisular. El paciente quería decir que tenía un daño miocárdico agudo y por tanto iniciamos tratamiento con sacubitril, que es otro punto importantísimo también que me encanta platicar. Hay por ahí varios trabajos ya de sacubitril en este contexto. Y bueno, el paciente inició tratamiento full para falla cardíaca. La fracción de expulsión se mantuvo relativamente baja. Cuatro meses después del tratamiento, el paciente recuperó una fracción de expulsión de 53% con un estreno longitudinal de menos 16. ¿Esto qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia porque si usted, ese paciente, lo deja en el tiempo, lo evalúa en el tiempo, se va a dar cuenta que es un enfermo que desgraciadamente ya no va a recuperar la fracción de expulsión, ni siquiera el basal que tenía. ¿Por qué? Porque es un paciente que recibió alta dosis, que tuvo daño miocárdico y que desgraciadamente hizo un evento cardiovascular y que aunque haya recibido tratamiento, es un paciente que desgraciadamente se ha visto en todas las cortes, que no recupera a la fracción de expulsión normal, por así decirlo. La otra cosa importante que quiero comentar con ustedes es la estrategia orientada por strain. La estrategia orientada por strain, o sea, cambiar yo mi estrategia de manejo, tanto oncológico como dar cardioprotección, si me baso con el análisis de la deformación, y entonces aquí, en este trabajo, también es importantísimo porque lo que estudiaron fue evaluar a las pacientes con cáncer de mama y ver cuántas de ellas caía la función ventricular y se dieron cuenta que sin duda alguna, vean ustedes, el strain longitudinal global y la fracción de expulsión cayó al finalizar la terapia con antraciclenos. Sin embargo, cuando se inició cardioprotección, poquito antes de haber caído la fracción, la mayor parte de las pacientes, solo una paciente, no recuperó y se mantuvo con falla cardíaca en el tiempo. En cambio, las demás pacientes lograron recuperar la fracción de expulsión. Este es nada más como para ilustrar cómo cuando yo encuentro un paciente que tiene strain normal y que cae la deformación, no me tengo que esperar a que caiga la fracción de expulsión. Este es el mensaje, le doy rápidamente cardioprotección y es el paciente que recupera en el tiempo. Este es una paciente nuestra, 51 años, cáncer de mama, en estadio 3A, con un carcinoma ductal infiltrante y bueno, aquí vemos que tenía una febi basal de 64 con un strain de menos 22. Posteriormente, pues bueno, posterior a antraciclenos, la deformación le cae a menos 14%. La febi también se cae al 55, pero no debajo del 50%. Le iniciamos tratamiento cardioprotector y bueno, la paciente recupera a fracción de expulsión de 57% con un strain de menos 18. ¿Qué hay de comparar la estrategia de strain contra fracción de expulsión? Pues esto todavía no lo sabemos. Está en blanco acá justamente porque los resultados del SUCOR los estamos esperando para saber si el brazo de fracción de expulsión o el brazo de strain longitudinal fue superior para guiar la cardioprotección, que seguramente así fue. ¿Qué hacemos? Descontinuar la terapia y esto es ya casi lo último. Descontinuar la terapia en aquel paciente que tiene disfunción asintomática. Pues siempre es una balanza entre el beneficio de la eficacia oncológica, ponerlo en duda, contra el riesgo de la disfunción miocárdica. Esta es la recomendación emitida por la FDA para el monitoreo del trastutzumab. Importantísimo decir que siempre nos dicen que hay que hacer mediciones basales, por supuesto, y previo a iniciar tratamiento con cualquiera de los inhibidores GER2, incluido el trastutzumab, pero que cada tres meses hay que hacer una evaluación hasta completarlo y por supuesto por lo menos dos años seguido del término de trastutzumab. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la seguridad de continuar trastutzumab en aquel que hace disfunción asintomática? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Pues para contestar esa pregunta, yo les voy a dar estos dos estudios que son muy importantes, que es el SafeHeart y el Scholar, que estudiaron pacientes. Entonces, ojo, la cohorte es pequeña, o sea, la data es pequeña como ustedes pueden ver. Ciertamente fueron 30 pacientes donde encontraron que la fracción, cuando la fracción de expulsión caía por debajo del 50%, pero por arriba del 40% y en ausencia de falla cardíaca, y usted las dejaba continuar, o sea, hablando con el oncólogo y de alguna manera priorizando el pronóstico del paciente por el propio cáncer, pues es un paciente que si usted de alguna manera dice, pues me voy a arriesgar y voy a continuar el manejo, que es lo que hicieron ellos, se dieron cuenta que en realidad cuando la fracción de expulsión no cae debajo del 40%, en realidad son pocos los pacientes, menos del 2% de la cohorte, desarrolla falla cardíaca en el tiempo y eventos cardiovasculares mayores. El otro concepto importante es la evaluación ecocardiográfica, tanto basal como en el tiempo, cuando yo doy antracíclicos. Bueno, esto también viene en el consenso, posteriormente se los podemos pasar a través de GIE. Y es interesante decir nada más que es importante hoy día decir que no es lo mismo un paciente que recibe antraciclenos que es de bajo riesgo, y ya dijimos quiénes son de bajo riesgo, a un paciente que recibe antracíclico pero que es de alto riesgo. Ya vimos también cuál era el de alto riesgo. Sin duda alguna, el paciente que es de alto riesgo, pues claro que lo voy a tener que evaluar más frecuentemente. El paciente que es de bajo riesgo, quizás cada 100 miligramos, después de 240 miligramos metro cuadrado del doxorubicina lo voy a evaluar. Ahora, ustedes me van a decir, en época de COVID, ¿esto cómo se puede modificar? Porque el paciente que es oncológico, lo estamos viviendo nosotros en el instituto, o hemato-oncológico, en época de COVID no puede usted mandar traer a cada rato al enfermo. Pero sin duda alguna también hay lineamientos, y hay ahí por ahí algún trabajo del doctor Oscar Calvillo, también que habla de cómo modificar esto en época de pandemia. Esperemos salir pronto de ello, pero sin duda alguna tiene usted que tener en mente que ese enfermo lo tiene usted que vigilar y por supuesto no dejar que desarrolle eventos cardiovasculares de manera temprana. Entonces, bueno, prácticamente es lo mismo. O sea, el paciente que tiene una caída debajo del 50%, o sea, entre el 40% y el 49%, pues sí hay que discutir con el oncólogo el riesgo-beneficio de parar el tratamiento. Ya dijimos que en todos los trabajos que han estado saliendo últimamente en los últimos meses, dicen que no, que no debe usted suspender, por ejemplo, Trastutzumab, a pesar de que le dé miedo. Y nos ha pasado, los oncólogos, oye, pero tiene 45%. No importa, síguele, a menos que caiga debajo del 40%, por supuesto ese paciente debe estar cardioprotegido al 100% desde que usted encuentra una deformación longitudinal, no esperar a que le caiga al paciente debajo del 40% para que entonces haga todos los cambios. Bueno, y como mensajes finales, yo les quiero dejar que, sin duda alguna, el análisis de la deformación es importantísima en este grupo de pacientes, pero una de las cosas con las que usted tiene que empezar una pieza clave es identificar al paciente de más alto riesgo, que ya vimos cuál es. El análisis de la deformación, por supuesto, es una medida sensible, sólida. El análisis del strain circunferencial también lo va a hacer seguramente en los próximos años. Tenemos dificultades técnicas. Personalmente, yo les puedo decir que los estudios que hago en la práctica diaria de las pacientes oncológicas, sobre todo, no me pasa tanto con leucemias, linfomas, generalmente son jóvenes que tienen muy buena ventana. Me pasa mucho con las pacientes con cáncer de mama, que por la retacción de la cirugía, la mastectomía, sobre todo si es del lado izquierdo, no voy a poder obtener un adecuado eje corto y por tanto no voy a poder procesar un buen análisis strain circunferencial. Bueno, los biomarcadores. Los biomarcadores, por supuesto que los biomarcadores son importantes. Ya vimos que usted puede tener una elevación de biomarcadores y que no es tanto el valor, digamos, aislado, sino que lo importante es que si usted ya decidió evaluar con biomarcadores a ese paciente, porque no tiene deformación, solo tiene Simpson biplanar, por ejemplo, pues sígalo con biomarcadores, pero sígalos en el tiempo, mantenga la vigilancia en el tiempo, el valor pronóstico, el verdadero valor predictivo, de si es mejor que la FEBI, que yo estoy segura que sí, seguramente nos lo va a demostrar el SUCOR, vamos a esperar los resultados. Bueno, el valor de corte de los biomarcadores, ciertamente es todavía un terreno un poco árido, no sabemos, el valor de corte depende del laboratorio, depende si es de alta sensibilidad atroponina, pero sin duda alguna ya vimos la importancia. Y por supuesto que la fracción de expulsión, pues tiene un valor innegable, no podemos reemplazarla, pero claro, hay que saber sus numerosas limitaciones y reinterpretar el análisis de la función miocárdica, considerando esto nuevo que acabé de platicar con ustedes. Y eso es todo, muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas de la audiencia. Muchas gracias, doctora Zulma, por su excelente ponencia. En el chat tiene muchas personas que le han mandado saludos y felicitaciones. Y bueno, para allí siempre es un honor contar con su participación. Ahora vamos a comenzar con, le voy a empezar a leer las primeras preguntas que hemos recibido. ¿Existe algún estudio que comente resultados de strain global o longitudinal en niños sometidos a quimioterapia? ¿O algún parámetro para considerarlo normal? Hay un consenso, de hecho, de la ESMO y de la ASCO, de la evaluación de supervivientes, o sea, adultos, que tuvieron cáncer en la edad infantil. ¿De cada cuánto lo tiene usted que evaluar a ese jovencito que tuvo leucemia, linfoma o alguna enfermedad hemato-oncológica en la infancia y que es superviviente? Lo que es todavía materia de discusión es valores de corte para la población pediátrica. Es decir, yo no veo, soy honesta, no veo ningún paciente menor de 18 años en el instituto ni en medio privado. Cuando me lo mandan, lo envío a la gente que tiene experiencia en niños. Hay muy poca data, no sé si el doctor Loguestin quiera comentar. Los valores de corte para caída de la deformación y de la fracción de expulsión son los mismos, pero yo no tengo experiencia en población infantil para el análisis de la mecánica y de la función ventricular. No sé qué quiera decir el doctor. Nada. Ok, otra pregunta. ¿Qué tratamiento deben indicar como cardiólogo cuando encuentran un paciente con febi normal y estrés disminuido antes, durante y después de la quimioterapia? Ok, bueno, es una pregunta muy buena. En realidad, los fármacos que más han sido evaluados en numerosos trabajos hoy día son los inhibidores de la ECA y de ellos el Ramipril, el Enalapril, los inhibidores neuromorales. De hecho, no hay muchos trabajos entre esto o con inhibidores de neprilicina, pero lo que sí hay es con carbedilol, con beta bloqueadores. Entonces, le voy a decir lo que nosotros hacemos en el instituto. Nosotros cuando encontramos un paciente que tiene alto riesgo, aunque no tenga febi anormal o estrena normal, les damos tratamiento cardioprotector siempre y cuando lo tolere, por supuesto, por la presión arterial, tanto el inhibidor de la ECA como carbedilol, los dos, y estamos empezando a agregar incluso estatinas en estos pacientes. El paciente que tiene caída de la deformación y que no ha recibido cardioprotección previa y que tiene un riesgo bajo o intermedio, pero que le cayó la deformación, aunque la febi esté normal, también lo cardioprotegemos con cualquiera de esos fármacos que comenté. Preguntan que si es útil hacer strain en la valoración inicial y en el seguimiento de los pacientes con quimioterapia a pesar de que el equipo que estén usando tenga un software que no se encuentra en el consenso o que la marca del equipo no es muy conocida en el mercado. Bueno, evidentemente yo creo que si ustedes trabajan con equipos que ya conocen y que ustedes tienen su propio, digamos, corlab, su propio autocontrol en el laboratorio, pues es válido siempre y cuando... Recuerden que el paciente es su propio control. O sea, el paciente que usted evalúa en la máquina A, el paciente que regresa a la evaluación tiene que volverse a evaluar en esa misma máquina. Si usted encontró un strain anormal o ligeramente en el límite de la normalidad en el estudio basal y usted mismo lo va a evaluar a los tres o a los seis meses, si es la misma máquina, es el mismo operador y el operador ya hizo su variabilidad prueba, reprueba e intra e interobservador, por supuesto que es válido. Yo digo, idealmente debe ser un equipo que tenga buen análisis, pero si lo que tenga finalmente es adecuado, no sabría si haya... Ok, hay dos preguntas en relación a que con qué frecuencia se deben hacer los ecocardiogramas y las cuantificaciones de strain y de FEBI desde el momento que se inició la medicación cardiotóxica. O sea, ¿cuánto tiempo se debe repetir el strain? Bueno, lo comenté, creo, también depende de la droga que está recibiendo el paciente, depende de los factores de riesgo, como lo platiqué en las láminas, no es lo mismo un paciente que es de alto riesgo, que va a recibir antracíclicos, a un paciente que va a recibir trastuzumab, que no tiene o tiene bajo riesgo. Ya están establecidos en la mayoría de los consensos el tiempo, la temporalidad. Generalmente, voy a dar una idea rápida, hay muchos cuadros que hay que revisar y los plantee, pero por obvio, el tiempo es difícil. Pero, obviamente, el paciente que recibe trastuzumab debería evaluarse cada tres meses, sobre todo porque es un paciente que está recibiendo... El paciente que recibe trastuzumab, generalmente, es un paciente que ya recibió antracíclico, porque recordemos que cualquiera de la terapia anti-HER2 son tratamientos que son coadyuvantes o adyuvantes a la terapia inicial. Y, generalmente, el paciente ya recibió otra droga. Por eso es que se deja el seguimiento cada tres meses. El paciente que recibe antracíclico debe evaluarse después de albasal, a los 240 miligramos metro cuadrado de superficie corporal, y después de 240 miligramos, ojo, como lo dije, después de 240 ese paciente tiene mucho riesgo, y, por tanto, cada 50 a 100 miligramos, depende de qué grupo esté el paciente, debería ser evaluado en el tiempo. ¿Qué alguien aquí pregunta? Que si el paciente tiene mayor riesgo, porque además es diabético e hipertenso, ¿en cuánto tiempo le deberían hacer los riesgos? Depende de la droga. Yo le preguntaría al doctor, a la doctora, depende de qué droga, qué fármaco está recibiendo, pero sin duda alguna, como lo acabo de decir, trastuzumab generalmente cada tres meses, y anticuerpos antracíclicos generalmente, después de 250, cada 100 miligramos. No sé si el doctor Loewenstein tenga la siguiente pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una acotación, porque está la pregunta hecha. A todos se le hace una evaluación inicial y se lo clasifica con el riesgo. No es necesario a todos los pacientes hacer un seguimiento tan estricto, porque eso es imposible en la práctica diaria. Si el paciente entra, de acuerdo a Zulma, en el de bajo riesgo, uno le hace al inicio y le puede hacer al final del tratamiento o al año, y eso es suficiente. Así que, no a todos hay que seguirlos de una manera tan estricta. Para eso se clasifica el riesgo. Y por suerte, el mismo tratamiento que uno hace para la protección de la quimioterapia, es el tratamiento que uno hace para su enfermedad de base. O sea, esos pacientes, en general, necesitan enadapril, necesitan carbelidol, necesitan estatinas. Así que, lo único que uno tiene que ajustar las dosis, porque, como también dijo Zulma, toleran menor dosis. Pero, por suerte, que los tratamientos son muy similares a su enfermedad de base. La protección, perdón. Gracias, doctor. ¿Podría considerarse una limitación para cuantificación de la FEBI? ¿Por strain o 3D? ¿Condiciones como anemia, hipovolemia, en comparación con la determinación por resonancia magnética? Evidentemente, el paciente que tiene, vamos a suponer, un paciente que esté hiperdinámico, que nos ha pasado, nos llaman de repente de la terapia intensiva, porque llega aquel paciente con leucemia, que tiene chocado, consangrado tubo digestivo, pero es de la vida real. O sea, ese paciente está chocado, está taquicárdico, está con apoyo vasopresor, con infusión de paquetes globulares, plaquetas, etcétera. Ese paciente pide la evaluación porque urge iniciar quimioterapia. Y yo siempre le digo a la gente de Mato, ¿por qué no me lo pediste después? Y cuando lo capturaste antes de que, y sabías que ese paciente va a recibir, ¿para qué esperar a que el paciente haga un evento? Se descompense, llegue grave. Por supuesto, ese paciente, con el método que usted le mida, ya sea con 2D, con 3D, pues no va a haber fiabilidad de los resultados, porque todos los fenómenos que ya comenté, la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, todo está alterado, el estado de volumen, y por supuesto los datos no van a ser confiables en esa situación. El paciente, sin duda alguna, la resonancia magnética es el estándar de oro, pero por supuesto, obviamente lo hemos dicho, la variabilidad de la resonancia, pues comparada al eco 3D es del 4.2%, incluso hay series que dicen del 3.2%, o sea, sí es muy buena, pero sin duda alguna no es lo real, porque el paciente está en un estado hemodinámico, que no refleja verdaderamente su estado basal. Entonces, no sé si el doctor quiera decir algo. No, exactamente lo mismo, la resonancia no soluciona el problema de las condiciones hemodinámicas. La resonancia la hacemos cuando tenemos problemas de ventana, o bueno, en algunos estudios de investigación para estudiar etapas precoces, pero los problemas hemodinámicos los vamos a tener igual. Es importante una situación que en general recomendamos hacer la evaluación antes de la próxima dosis de tratamiento, o sea, previo a la nueva dosificación, y no inmediatamente después, porque el paciente, bueno, no es tan común como antes, que tenga vómito, que esté deshidratado, que esté anémico, pero siempre hacerlo, es conveniente hacer la evaluación previo a una nueva dosis. Excelente. ¿Existen algunas características por resonancia magnética para determinar si los cambios pueden ser reversibles o irreversibles? Hay el estudio de la cardioncología, la cardiotoxicidad por resonancia, yo creo que en los últimos dos, tres años ha tenido un giro impresionante. El análisis de la caracterización tisular, la resonancia me puede ayudar a mí para, por supuesto, evaluar de manera más sensible, cambios más, digamos, finos de la función ventricular, de los volúmenes ventriculares, la fracción de expulsión. Pero sin duda alguna, todos los protocolos que tiene la resonancia magnética para estudiar la caracterización del tejido, ver si hay edema miocárdico, ver si hay fibrosis, sin duda alguna me van a ayudar para saber si ese paciente tiene una miocarditis de manera temprana o si ese paciente verdaderamente ya hay fibrosis y quizá eso refleje que el daño ya prácticamente va a ser irreversible. Entonces, sí, la resonancia hoy día tiene una importancia fenomenal. Lo que es un hecho es que todos los trabajos, los consensos están de acuerdo que la resonancia no podemos utilizarla en la práctica diaria como screening. O sea, porque, por supuesto, no está disponible en todos los centros y es un estudio que sin duda pues tiene un costo muy alto. Entonces, por eso es que somos los reyes de la ecocardiografía para el análisis de la función ventricular y del strain. Excelente. Preguntan si consideran la variación de la frecuencia cardíaca entre exámenes, entre diferentes exámenes de un mismo paciente. Bueno, lo que nosotros consideramos es que una de las variables que impactan indudablemente en el análisis de la deformación como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, sí, por supuesto, no es lo mismo que la primera vez que vino el paciente, venía taquicárdico, porque quizás el paciente, muchas veces todos estos pacientes lo vemos, hacen taquicardias sinusales inapropiadas incluso. Pero una vez que nosotros iniciamos tratamiento, ya sea con carvedilol o con cualquier otro beta bloqueador que queramos utilizar, sin duda a estos pacientes es raro, es raro ver un paciente taquicárdico en el, digamos, en el tiempo. Un paciente subsecuente es rarísimo, a menos que el paciente esté cursando con actividad de la enfermedad neoplásica. Ahí sí que nos da problema porque generalmente, y esto sucede más con leucemias que lo hemos visto, son los pacientes que generalmente se descompensan, que llegan o pueden llegar taquicárdicos y nos puede dar, obviamente, limitaciones como todo del análisis de la deformación. Pero es poco frecuente. Yo los pacientes que veo de manera subsecuente más bien bradicárdicos o ligeramente bradicárdicos porque ya traen medicación. Alguien pregunta si el strain circunferencial hipernormal con strain longitudinal y febinormal puede ser un indicativo de un mecanismo de compensación. Sí, bueno, esta pregunta es muy, muy interesante y el doctor Lowenstein lo hemos discutido con el doctor Plana, con el doctor, en todos los consensos y en los symposium que hemos tenido de cardio-oncología. La verdad es que el strain circunferencial en las miocardiopatías, la hipertrófica por excelencia que es como el ejemplo, la infiltrativa, usted ve un strain longitudinal caído, abatido con una febi asombrosamente normal y por supuesto que antes de que usted mida strain circunferencial usted ya sabe que el strain circunferencial está alto y que está compensando. Eso no ocurre en la cardio-oncología. En la cardio-oncología usted encuentra quizás un breve periodo de tiempo donde ese fenómeno, porque debe de haber un fenómeno compensatorio y me gustaría escuchar la opinión del doctor Lowenstein. Sin duda alguna la mayoría de estos fármacos pueden provocar una miocarditis like y afectación no nada más del subendocardio, por supuesto y por eso es que usted encuentre o esta sea la razón por la que encuentre no nada más el strain longitudinal disminuido, sino también el circunferencial, el radial con febi normal, digamos así, o sea, arriba del 50%. ¿Qué es lo que mantiene esa febi normal si todo el análisis de la deformación está disminuido? Debe de haber algo que lo mantiene. Nosotros lo que hemos visto es que cuando el strain circunferencial, el longitudinal están abatidos y usted le hace torsión, la torsión generalmente está ligeramente aumentada compensando. Cuando la fracción de expulsión cae debajo del 50%, ese paciente, por supuesto el strain circunferencial dejó de compensar y ese paciente tiene abatido todo, el análisis torsional, el análisis de la función longitudinal, prácticamente todo. Ahora, ¿por qué no vemos como en las otras miocardiopatías pacientes que tengan strain circunferencial extremadamente alto, con strain longitudinal bajo y con febi normal? Pues porque el mecanismo de la enfermedad es diferente. O sea, es simple y sencillamente porque la afectación del daño miocárdico es global, no es como en las miocardiopatías habitualmente que conocemos. No sé qué quiera decir el doctor Loewenstein al respecto. Ya dijo todo usted, así que no quiero repetir lo que muy bien conceptual. Ok. ¿Hay consideraciones especiales para pacientes coronarios con deterioro de la febi entre 40 y 50% para iniciar y mantener las drogas cardiotóxicas? Ok. La pregunta es si el paciente tuvo enfermedad coronaria, o sea, el paciente es coronario y además le da un problema oncológico. Entiendo que esa es la pregunta. ¿Qué consideraciones para iniciar una droga cardiotóxica? Bueno, el paciente que tiene cualquier factor de riesgo, no nada más enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión arterial, cualquier enfermedad cardiovascular conocida y aparte ese paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular y aparte es diabético, hipertenso, obeso y le da cáncer y tiene que iniciar fármacos cardiotóxicos, ese paciente es de altísimo riesgo, ya de entrada, ese paciente debería de tener un apego constante del grupo de cardio oncología para obviamente evitar eventos cardiovasculares de manera temprana, sí, por supuesto, ese paciente yo lo cardioprotejo desde que empieza la terapia. Ok, ¿cuánto tiempo y qué parámetros? ¿Me deja agregar algo solamente? Sí, claro doctor. No, uno piensa siempre en que todo paciente que tiene un deterioro tiene cardiotoxicidad pero el cardiólogo clínico o quien lo sigue debe pensar en otras posibilidades también, no es lo único que deteriora la fracción de eyección, muchas veces ese paciente está séptico, a veces tiene una enfermedad de tacosubo y hay que pensar que estos pacientes están propensos a tener eventos coronarios así que miocarditis por supuesto así que no todo es cardiotoxicidad hay que pensar en diagnósticos diferenciales también porque estos pacientes están propensos a tener otro tipo de efectos de enfermedades asociadas y eso hay que considerarlo ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo y qué parámetros? ¿se deben considerar para mantener la cardioprotección? Híjole esa pregunta sí es un poco difícil de contestar ¿por qué? porque se ha visto que o sea hay poca data al respecto ¿cuánto tiempo después de que el paciente recibió quimioterapia ya terminó y ahora en el tiempo ¿cuánto tiempo más le voy a dejar por ejemplo el carverilol? ¿cuántos años más? Incluso las mismas guías que hay de la ESMO de los pacientes supervivientes al cáncer dicen que se les deja de manera empírica la cardioprotección en los años no hay data consistente que diga que hay que dejarlo de por vida sin embargo si ese paciente fue de alto riesgo yo por ejemplo tengo pacientes que tuvieron cualquier enfermedad neoplásica y que la sigo en el tiempo y que les dejo la cardioprotección llevo con ellas prácticamente más de 3-4 años y prefiero mil veces dejárselo porque recuerden que ese miocardio ya está vulnerable vulnerable a lo que dijo el doctor Loewenstein no nada más lo puede agredir una enfermedad miocárdica propia por el cáncer sino simple y sencillamente el paciente puede llegar a tener cualquier otra noxa miocarditis viral porque le da ahora con el COVID hemos tenido casos de pacientes que tienen miocarditis por COVID y si usted le quitó la cardioprotección pues bueno todavía peor de manera que no hay yo no sé si el doctor conozca no hay una guía hoy día que nos diga cuánto tiempo hay que dejarles la cardioprotección después de terminar la quimioterapia yo no le voy a hacer si los pacientes con fracción de expulsión entre 40 y 50% pueden someterse a trastuzumab de forma controlada y cuál es el límite de la febe y el strain tanto para antraciclina y trastuzumab para decidir la continuación de la quimioterapia bien también lo lo platiqué realmente si la fracción de expulsión está debajo del 50% pero arriba del 40% no hay indicación de suspender la quimioterapia si la fracción de expulsión está debajo del 40% y ese paciente tiene que llevarse a discusión por el grupo de cardiooncología y generalmente lo que dicen es que habría que evaluar el riesgo del paciente del pronóstico por el propio cáncer si se puede generalmente les voy a decir nosotros por ejemplo lo que hemos implementado y el algoritmo que usamos cuando ese paciente la fevi cae debajo del 40% lo primero que hay que hacer es verdaderamente cerciorarnos que ese parámetro es real repetimos nuestra evaluación tratamos de ver que no haya nada alrededor que esté haciendo confusión y que ese paciente tenga caída de la fracción de expulsión pero no porque esté teniendo verdaderamente daño miocárdico por el fármaco cuando nosotros tomamos biomarcadores por supuesto si ese paciente estamos seguros de que lo repita repito la evaluación el mismo operador la misma máquina dos tres días después y el paciente corroboramos y está asintomático y cae debajo del 40% nosotros lo que hacemos en ese grupo de pacientes es suspender la quimioterapia de tres a cuatro semanas y después de cuatro semanas volvemos a evaluar y por supuesto le damos ajuste de la terapia para falla cardíaca a ese paciente full y después lo que nos está funcionando mucho a nosotros son los antagonistas de inhibidores de neprilicina la verdad es que la respuesta es muy buena y lo que vemos después de cuatro semanas es que si ya existe mejoría de la fracción de expulsión pues ese paciente continúa su terapia para el cáncer su tratamiento habitual si la fracción de expulsión sigue verdaderamente baja pues ese paciente tiene que irse a estudio exhaustivo inclusive lo hacemos resonancia vemos qué está pasando verdaderamente si hay miocarditis si hay edema miocárdico o sea buscamos alguna otra causa y si verdaderamente estamos seguros ahí es donde si hay que discutir con el grupo de cardioncología qué tanto vale la pena cambiar de quimioterapia de agente de quimioterapia pero no nunca suspender de tajo la quimioterapia no siempre tratamos de suspender evaluamos otra vez y lo volvemos a consensuar con el grupo ok ¿es útil comenzar con medicamentos cardioprotectores antes de entrar con quimioterapia? sí o sea creo que esta pregunta también ya ya la contestamos previamente o sea depende de de los factores de riesgo que tenga ese paciente o sea hoy día yo creo que ninguno de nosotros dejaría un paciente de alto riesgo que va a iniciar quimioterapia y que tiene fracción de expulsión del 50% 55% que ya recibió que es un segunda una segunda neoplasia por ejemplo que tuvo radioterapia o quimioterapia en el pasado o que tiene enfermedad cardiovascular por un infarto por enfermedad coronaria bueno ese paciente claro por supuesto le inicio cardioprotección aunque ahorita todavía ninguna guía diga que hay que iniciar cardioprotección primaria en ese grupo yo creo que si ninguno no sé el doctor que piense yo no lo dejaría sin cardioprotección ese paciente yo creo que hay que individualizar el daño miocárdico por cardiotoxicidad podría expresarse solo con la disfunción diastólica ventricular claro claro sí por supuesto el grupo de Toronto del doctor Paladinesh tiene varios trabajos donde habla del análisis de la función sistólica y diastólica y por supuesto que existe evidencia de que el paciente que tiene daño miocárdico subclínico debe tener o sí o sí disfunción diastólica que quizás no estaba manifiesta antes de empezar la quimioterapia el problema es que ya les conté de la variabilidad por ejemplo para medir la EA de hasta 20% ahora imagínese si nosotros hacemos evaluación periódica pues es un parámetro que no tiene consistencia en los resultados y yo creo que es por eso que no se utiliza como el estren radial y como muchas otras cosas que se deben de utilizar pero sí por supuesto que la función diastólica es un parámetro que se altera indudablemente de manera temprana pero que quizás no lo vemos y no lo perdemos porque por la alta variabilidad de los resultados del análisis del Doppler del Doppler tisular de la relación EA no sé qué piensa el doctor sí totalmente de acuerdo las condiciones hemodinámicas van a cambiar de momento a momento así que no se considera como de importancia en la evaluación pero estoy de acuerdo que seguramente lo hay bueno quedan como 15 preguntas pero tenemos solo como 5 minutos más de tiempo así que voy a tratar de resumirla ¿qué opina del uso del PCR de alta sensibilidad como marcador para detectar disminución de la febi en el CA de mama? yo nunca lo he usado el BNP tengo mis dudas sabemos que se libera en la aurícula y que para que se libere el BNP o el PROBNP necesito incremento del volumen ¿no? o que la miofibrilla se estire para que se libere y por tanto necesito más disfunción diastólica entonces si al BNP le creo poco porque verdaderamente a mí no me da buenos resultados yo no sé el doctor luego este yo no no he utilizado nunca PCR lo voy a buscar lo voy a estudiar le quedo mal al doctor a la doctora que lo pregunta yo no no tengo lo que se usa es la troponina hay algunos trabajos el doctor Barata en la en la Argentina ha comprobado que el BNP también tenía su utilidad pero es la troponina lo que más se utiliza y lo más recomendable en el seguimiento de estos pacientes ¿hay algún rol en la medición del tiempo de dispersión en riesgo de arritmia de pacientes con quimioterapia? sí bueno yo la verdad es que cuando cuando hago el análisis de mis pacientes oncológicas he intentado evaluar el índice de dispersión mecánica y la verdad es que a mí personalmente no me da arriba de 50 55 milisegundos hay poca información del índice de dispersión mecánica y yo creo que es una idea buena es una idea buena estudiar sobre todo para ver qué correlación hay del índice de dispersión y la presencia de arritmias yo he leído muy poco aquí alguien comenta que en la evaluación siempre toman en cuenta el ventrículo izquierdo pero qué les puede comentar de la evaluación del ventrículo derecho que pudiera ser afectado por la quimioterapia y algún parámetro de disminución de la febi del ventrículo derecho para tomar en cuenta sí y ya por obvio de tiempo no puse pero hay un trabajo muy interesante del grupo del doctor Luigi Badano que acaba de salir publicado hace poco del análisis de la función ventricular derecha en pacientes oncológicos es un nicho muy interesante sorprendentemente las guías y el consenso europeo del rol del eco en la imagen lo comenté ya añade además del strain longitudinal y circunferencial el uso o la evaluación de la función ventricular derecha y dice que un TAPSE debajo de 17 una FAC debajo de 45 o un strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho debajo de 20% debe alertar al cardiólogo y al oncólogo esos tres parámetros comenta la fracción de expulsión por 3D del ventrículo derecho es un nicho interesante yo creo que se ha hecho poco porque las dificultades técnicas si para el VI es difícil luego tomar un buen volumen de datos un buen volumen en 3D pues el 3D del bebé es todavía más difícil pero los otros parámetros si empieza a haber mucha información bueno voy a hacer la última pregunta van a quedar varias pendientes que las vamos a recolectar y se las vamos a hacer llegar a usted doctora para que luego le enviemos las respuestas por correo si tuviera que escoger entre Febi 3D versus Strain 2D asumiendo que la Febi 2D es normal ¿cuál sería su elección y por qué? si tuviera que escoger entre Strain 2D y hacer una Febi 3D sabiendo que la Febi 2D es normal ¿qué parámetro escogería? bueno si tuviera que escoger me la pone muy difícil el doctor que está preguntando pero si tuviera que elegir entre hacer Febi 3D o Strain 2D yo le diría que no escoja que haga los dos o sea son parámetros que se complementan y que por supuesto son valiosísimos de evaluar en estos pacientes o sea si usted no tiene sonda 3D y tiene factibilidad de hacer Strain 2D está fantástico pero si usted tiene la sonda 3D y además tiene posibilidad de tener un equipo como estos que tienen un análisis de la deformación tanto longitudinal como circunferencial torsional etcétera pues hágalo y haga su experiencia yo eso le diría yo no desaprovecharía ni el transductor 3D ni lo otro ni el Strain 2D yo hago los dos bueno por razones de tiempo ya tenemos que terminar esta sesión pero gracias doctora Zulma por compartir sus conocimientos y a todos los que se conectaron les recuerdo que en el chat está la página donde pueden consultar en los próximos días esta charla grabada y las anteriores y también cualquier pregunta que tengan en relación con GE y sus productos gracias también doctor Loewenstein nos vemos gracias a toda la audiencia por quedarse prácticamente la asistencia sigue siendo muy muy importante recordarles que mañana empezamos a la una la doctora Victoria una hora argentina y de Brasil va a hablar sobre desafíos en imágenes de fusión la doctora Victoria Delgada conocida por todos nosotros y el doctor Piñatelli a todos los que les gusta hacer preguntas sobre pediatría y que nosotros no sabemos contestar va a estar a las 14.30 dos y media va a hablar sobre anomalías coronarias para el cardiólogo pediatra utilizando fundamentalmente las nuevas técnicas pero ustedes pueden aprovechar él sabe muchísimo sobre strain en pacientes pediátricos así que estén presentes porque realmente va a ser muy interesante su presentación muchas gracias gracias doctora gracias por la tuya fantástica muchas gracias gracias a todos gracias a todos